Ya estamos de regreso, recuerden que hoy el primer eliminado se va por decisión de, miren, de nuestros observadores. Y estamos a minutos de abrir las predicciones en la aplicación de TV Azteca en vivo, para que participes por los 20 mil pesos desde la comodidad de tu casa. El siguiente en presentarse es Miguel Ángel, viene directamente desde Cuba, papi, y es repartidor de comida. A conocerlo. Hola, soy Miguel Ángel, soy cubano, de Cuba para el mundo. A bailar, échale. Soy músico y enfermero, pero aquí en México soy repartidor. Cada vez que da un pedido lo hago con tremenda sabrosura, mamá. Cántalo, canto. Desde Cuba hasta México. Gracias. Bien. Bueno, a ver, Miguel Ángel, desde Cuba, nada más, nos vemos y ya todo el mundo teníamos una sonrisa a la hora de bailar y ponerle sabor a este escenario. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Chupitos, te vi muy contentita. Mucho, muy contenta. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias. Pues es que el joven trae la sabrosura en todo el cuerpo. Hasta usted lo dice, ¿no? Que cuando reparte, reparte sabrosura, ¿no? Te enseño, ven. A ver, a ver cómo sería. Enséñale a la Chupitos. Tiene un metro. Un poco de música. Tiene un metro. Están en vivo. ¿Cuánto tiempo en México? ¿Cuánto llevas aquí? Tres años. Tres años. ¿Ya, ya, tres años? Tres años. Muy bien, mijo. Usted sí que trae la suja. Bien. Pulgar arriba, entonces. Pulgar arriba, hasta los dos. Dos pulgares arriba. Están muy bien, mijo. Vamos a ver qué opina Federica Quijano. Yo estoy igual que la Chupitos. La verdad es que... ¿Cómo, hasta atrás? No, no. No, no, es que di cómo, nada. Es mi presentación. Ah, ok, ok, ok. Pero, mi amor, si quieres pasa, que te baila bien. Que baile, que baile, pásale, Miguel Ángel. No, no puedo bailar. Es verdad, es verdad, es verdad. No, es que no puede bailar porque acaba de una... Porque me acaban de operar. Ay, sí, siento. Bueno, pero báilale, báilale si quieres de cerca. O sea, báilale de cerca tú a Fede. No, no, tú quédate ahí, Fede. Tú no te muevas, Fede. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Un poquito de sabrosura de Cuba. Ahí está. Solo para conquistar. Vente para acá, Miguel Ángel, a ver qué dice Fede. Miguel Ángel trae todo el flow. Miguel Ángel, ¿sabes qué? Me encanta tu sonrisa, me encanta tu energía. La verdad, cantar este tipo de música es bien complicado. Y la sacaste para mí perfecto. Me encantó la energía, me encantó la forma en que te movías por todo el escenario. La verdad, para mí lo hiciste increíble. La voz, siento que te falta fuerza, pero también lo hiciste increíble. Bien. Vamos a ver qué opina Apioquijano. Apioquijano. Mira, efectivamente tienes muchas aptitudes y muchos talentos para poder desarrollarlos y ser algo muy, muy padre y muy interesante para nuestro país y para todos los demás. ¿Cuáles son mis puntos? Cuando te vi sonreír fue cuando bailaste con las Chupitos. En todo el momento que tú estuviste, tú cantando, tú presentándote, no sonreías. Y otro problema, cuando no sonríes y sobre todo una canción tan alegre, tan viva, no tiene, o sea, no me va. Y otra es que tienes la voz, pero no tienes dicción. No te entendí ni una palabra y mira que traigo aquí, así, de tratarte de escuchar. Pues tú, porque nosotras sí lo entendimos. Federica, ¿tú querías decir algo? ¿No estás de acuerdo con Apio? No, no, no. No, 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 siempre de acuerdo. No, 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 espérate, no. No le tengas miedo. Hay que entender que es de Cuba y a veces esa musiquita también se oye así, ya sabes que no se entiende muy bien, pero se va. No, pero a ver, entiendo cada quien su propia manera de hablar, lo respeto muchísimo, pero la dicción es la dicción. Aquí en China y a mí, pues si me estás cantando y diciendo algo, pues por lo menos que lo entienda. Y el que sonrías y abras la boca le va a dar muchísimo, mucha energía, mucha, o sea, con mucha alegría y le va a dar dicción a todo lo que diga. Una sonrisita, una sonrisita a la cámara nada más para, para, a ver, vean qué diferencia. Seguro en casa también ya están sonriendo, hace una diferencia muy abismal. Y cuando sonríes tienes mejor dicción, salen mejor las notas que estar con la boca cerrada. Ya puedes quitar la sonrisa. Miguel Ángel, tú con la boca cerrada abierta, nos encantaste. Apio, ya sabes, somos, pero Federica y yo... La última palabra la tiene la gente y hoy tienen que decir quién va a ser el primer eliminado de la semana. Miguel Ángel, bienvenido a México. Pasa con tus compañeros porque me queda la última participante y se llama Rosalba. Ella es comerciante, vamos a conocerla un poquito más. Hola, soy Rosalba, tengo 37 años, soy 100% noventera, me encanta Mercurio, Jeans, Cabá y Talía. Y también es la tía Buenahundo. ¿A poco mi tía no se parece a Talía? No digas eso, nos la van a quitar. Ay, mis sobrinos, ahora entienden por qué no tengo novio. Y ni lo va a tener, ella solo va al programa a cantar. ¡Es igual! Espérenme. ¡Es igual a Talía! ¿Sí te lo han dicho muchas personas, verdad? Sí, claro. Miren, miren, estamos viendo la fotografía, son hermanas, yo iría a reclamarle... Una herencia. Una herencia, por lo menos. Un marido. Oye, tenemos producción algo de Talía, para hacer un lip-sync, ahí está. ¡Es igual! Oye, Talía, si nos estás viendo, estamos en vivo. Acá tienes tu doble, para hacer conciertos o lo que sea. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Chupito, no estás viendo doble. Pero esta es... No, no estoy viendo dobles, las cuatro. Esto es Talía con cosillas, me imagino, ¿no? Sí, ya habló Tony Motola, que quiere su segundo aire. Lo que más me sorprende, Chupitos, es de que sea soltera, no tiene novio. No, no tengo novio. ¿No tienes novio? ¿No? Pero a ver, tienes 37 años, ¿no? Sí. ¿Te gustan los 90? Sí. Sí. Chabarruca, es chabarruca. No, muy bien, manita, muy bien. Me gustó lo que vi. Pulgar arriba, entonces. Nada más, ¿estás buscando novio o no? Digo, aprovechando que llegamos a millones de personas. No, ahorita no. ¿Ahorita no? Por el momento no. El viernes a lo mejor. A lo mejor el viernes. Con los 50 mil a lo mejor. Con los 50 mil. Vamos con Federica. Me gustó más tu presentación de Talía. O sea, bailaste increíble con Talía y desafinaste un poquito, pero entiendo el nervio. Entiendo el nervio. Un poquito más. Échale más ganitas. Como bailaste el Talía, estaría aquí. Bueno, mañana nos podemos echar una canción de Talía, si la gente decide. Apio Quijano. Rosalba, te voy a decir puntos importantes. Tienes energía. Sí, efectivamente, tienes un gran parecido a Talía. Sin embargo, no eres Talía, eres Rosalba. Y yo te voy a defender para que sea que es tu personalidad y seas tú. Y eso es lo que yo quiero de ti. Que no te parezca a nadie más. Necesitas trabajar, obviamente, en tu voz y sentirte un poco más segura en el escenario. Estabas muy nerviosa y no hubo una energía divertida o algo que me pudieras ofrecer. Muchas desafinadas. Gracias. Bueno, Rosalba, pasa con tus compañeros. Bien, vamos a ver mañana qué dice la gente. Recuerden, voten por su favorito en la aplicación de TV Azteca en vivo. Ya se presentaron nuestros nuevos participantes. Ellos son nuestros participantes, ya los conocieron. Voy a abrir las votaciones porque mañana tendremos un eliminado por su voto. El voto del público. Tiene 24 horas para apoyar a su favorito. También quiero abrir las predicciones para que les dé exposición a cada uno de ellos. Y el próximo viernes puedes ganar 20 mil pesos desde tu casa en cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, vale, vamos a ir con nuestros observadores porque es el momento que tomen una decisión y me den el nombre de uno de los participantes que va a dejar la competencia. No, no, Roger. Eh, perdónenme. Roger. Sí. Roger, Roger, soy Carmen Muñoz de acá del extremo. Te escucho, Carmen. Es que estoy yendo. No, no, no. O sea, ¿cómo les van a hacer eso? Creo que se debe tener una oportunidad para cada uno de ellos que les des un día más. Un día más, pero... Es que estamos iniciando la semana. La temporada pasada sí tenían la oportunidad de dos días. A ver, Carmen. Hasta el martes se decidía. Si tú me lo pides, porque te quiero mucho y me lo estás pidiendo. De todo corazón te lo pido, mi Roger. Dale la oportunidad. ¿Los participantes están de acuerdo? Sí. ¿Los observadores están de acuerdo? Sí, sí, sí. No hay eliminado por Carmen Muñoz. No hay eliminado. Mañana sí, Carmen. Y así comenzamos al extremo. No hay eliminado por Carmen Muñoz. Gracias por ver el video.